Estos fideos son producidos por un establecimiento modelo comparable a los mejores del país. Luis Mayolino, Sociedad Anónima, la empresa que siempre piensa en usted. Perdón, las admiradoras. La calidad de los fideos Mayolino se debe a su cuidada elaboración. Perdón, más autógrafos. Mayolino no es una marca más. Mayolino es tradición de todos los días. Después sigo firmando autógrafos. Mayolino, como les decía... Pero, ¿qué autógrafos? No va a terminar con los fideos. Sí, son Mayolino. Tradición de todos los días.